Hay bichitos, plantas, árboles, yuyos hermosos, todo en biodiversidad. Y alucinante, increíble, increíble plantación del pueblo guaraní, después de un gran esfuerzo de Sairi, porque vuelvan a recuperar a hacer su tabaco. Acá está, acá está la planta sagrada de este pueblo originario, recuperada en biodiversidad, socialmente trabajado, comercio justo. Bichos, flores, semillas, hermosas, todo. Increíble. Increíble.